¿A dónde quieres ir? Pues aquí, a ver. ¿A dónde? De aquí. Pero que no se puede entrar y hay que pagar. Es que va a entrar aquí, tío. No, tío, que hay que pagar. Yo sé por dónde, ven. No, tío, que hay que pagar. No, tío, que hay que pagar. No, tío, que hay que pagar. No, tío, tío. ¿Dónde tenéis vuestras etiquetas? No tenemos dinero. Si no tenéis dinero, tenéis que pagar la entrada o saliros fuera. No podéis saltar sin entrada. Chicos, hay que salir, ¿vale? ¿Qué hacemos? No, 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 no pasa nada. No, 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 no. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Corre! Corre!